En la pista, lote número 33, son 7 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1020 kilos, el promedio para cada una es de 146 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 8 mil pesos por kilo, pesadas a las 10 y 26 de la mañana, lote número 33.